Derrama tu gloria, voz del Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, voz del Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, voz del Señor Le ama como padre, como hermano Como reloj, que los gloria Fuerzas me buscan, va a lanzarte Que vuelve en tu amor Señor, cuando dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Un aplauso para los gloria Saludos al vecino Dile que bueno que estén en la casa del Señor Que no es por accidente estar aquí Por un propósito Gracias Para mí es un buen Bueno no estar aquí en la casa del Señor Sé que Dios es bueno Estoy bien feliz y alegre de estar aquí honestamente Pero a la misma vez Yo sé que esta semana no fue fácil para mí Esta semana tuve dolor En mi corazón, en mi cuerpo Pero yo sé que aquí hay refugio Aquí hay sanidad Aquí hay donde importa mi Dios El libro de Eseías 53 4 y 5 declara Ciertamente llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas el herido fue por nuestras reuniones Volvido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus diagas Por sus diagas fuimos curados Cuanto puede venir a levantar el nombre del Señor alto Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Te canto el instrumento ¡Veldos amigconomic! Este hombre no puede venir a levantar el nombre del Señor alto Los muros caerán, que te adoro más. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!